M. Vick fue uno de los tres participantes que llegaron a la final de Gran Hermano de este año, una edición marcada por muchos vaivenes y con muchas polémicas. Ciclo donde Santiago del Moro fue nuevamente conductor del programa, y donde se tuvo a Juliana Scaglione como una de las participantes más polémicas de la casa. Este fue el último fin de semana previo a la final que daría al ganador de la casa de Gran Hermano de este año. Uno de los finalistas era M. Vick, quien horas antes de la gran final tiró un palito para dos de sus ex compañeros dentro de la casa. Lo que pasó fue que se escuchó un tema que para él describía a la perfección la tensión que había entre Martín Cuicote y Romero. Martín Cuicote y Romero formaron una muy buena relación mientras estuvieron dentro de la casa de Gran Hermano, y al ya estar ambos fuera de la casa siguieron mostrando la gran relación que pudieron armar dentro de la misma. Pero en estas últimas horas la polémica se generó por unos comentarios que dijo M. Vick dentro de la casa de Gran Hermano. En este fin de semana en la casa más famosa del país recordaron la gran amistad del chino y de Coty gracias a una canción que la producción les puso durante la mañana del domingo. Mientras se encontraba en la cocina M. Vick escuchó el tema e inmediatamente recordó a ambos participantes. La canción de fondo era Chino de la Mancha de Rolando. En parte de la canción se hace referencia a una rubia, y un chino buscan asilo en un Falcón 73. De forma creativa M. Vick expresó a las cámaras. Mientras hacía su desayuno la letras de la canción. Mmm. Chino como te gustan las rubias. ¡Qué culiado! Cerró mientras continuaba con su comida. Pero al rato el participante salió en busca de Bautista Masia en una de las habitaciones, y le consultó si había escuchado la canción Viste lo que dice la letra. La P. Madre. Para lo que Bautista Masia contestó. La rubia y el chino. Y el cordobés muy obvio le dijo de forma pícara Coty y el chino. VDV. 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 Gracias por ver el video.